Poder, venganza o amor, son solo algunas de las razones por las que muchos están dispuestos a cerrar el pacto. Pero si estás dispuesto a aceptarlo, tienes en cuenta que nada es gratis. Y por muy insignificante que parezca el precio, tiene que ser pagado. Y los siguientes personajes descubrieron que cuando te acercas a la serpiente, ésta te morderá. Y su enemigo se propagará por toda tu vida. Sin más preámbulo, Comic Legión presenta seis personajes que hicieron un pacto con el demonio. En un lejano futuro, Damian Wayne, atormentado por su legado, asume el manto del Caballero de la Noche. Fue en una oscura noche en donde perdería a su hermano, Dick Grayson. Y esa misma noche, el dolor lo lleva a realizar lo impensable. Con el único propósito de proteger a Gotham por toda la eternidad, vende su alma a Satanás. Su alma, dijo el demonio, por asumir el manto de su padre y conservarlo por toda la eternidad. El estúpido niño aceptó el trato y el diablo mantuvo su palabra. A cambio, le dio inmortalidad y curación de cualquier herida para servir a Gotham desde las sombras por los siglos que vendrán. El demonio permanece con él, disfrutando de su dolor. Mientras Damian deambula por sus recuerdos y camina por los restos de una ciudad en escombros, que alguna vez fue conocida como Gotham. Hubo una guerra, una guerra que causó la destrucción de Las Vegas. Toda una ciudad reclamada por el fuego, eliminada por completo de la faz de la tierra. Los vengadores fallaron, no fueron suficientemente fuertes para detenerlo. Lo único que pueden hacer ahora es prometer que no volverán a fallar. En ese momento, un hombre desciende del cielo. Es Doctor Strange. Les dice que hay esperanza. Se arrodilla en el suelo y agarra un poco de tierra en su mano. Enfoca todo su poder en un hechizo. Y luego, magia liberada. Magia que reconstruye una ciudad en ruinas. Las Vegas se había levantado de la muerte. Pero la magia es un poder elusivo. Uno que siempre demanda un precio. El suelo comienza a temblar. Hasta que una torre infernal irrumpe en medio de la ciudad. El Hotel Inferno. Strange sabe que es su responsabilidad y lidiará con ella. Al entrar, se encuentra con un casino infestado de demonios. Y luego, encuentra a su dueño, Mephisto. Verán, cuando Las Vegas fue destruida, descendió directamente al reino del demonio. Y con todas esas nuevas almas, Mephisto necesitaba una forma de entretenerlas. Y así fue, como nació el Hotel Inferno. Donde las apuestas no se hacen con dinero. Se hacen con el alma de los condenados. Mephisto invita a Strange a una apuesta amistosa. Si el hechicero gana, el demonio Mephistóteles abandonará a Las Vegas. Y la bóveda con todas las almas quedará vacía. Pero si pierde, su alma será suya, al igual que la de los Vengadores. Strange acepta. Y el juego da inicio. La baraja repartida y de repente Strange gana. Mephisto queda atónito. Strange se da la vuelta diciendo que espera que regresen a su vino. Pero una carta empieza a gritar. Tramposo, tramposo. Los demonios se levantan y rodean a Strange. Es demasiado tarde. Su alma pertenece a Mephisto. Ahora será su Ghost Rider. Johnny perdió a su padre biológico, Barton Blaze, en un accidente mientras este realizaba una acrobacia. Tras esto, Johnny es adoptado por Crash, el mejor amigo de su padre. Quien también es acróbata. Un día Johnny descubre que Crash está muriendo lentamente de cáncer. Así que decide utilizar sus conocimientos en el ocultismo. Invoca a Mephisto. Quien le ofrece curar a Crash del cáncer a cambio de su alma. Johnny no lo piensa dos veces y acepta. Y Crash es curado. Pero cuando haces un trato con Mephisto, tienes que estar atento porque nada saldrá bien. Crash muere tras no lograr completar una acrobacia motocicleta. Mephisto se presenta ante Johnny y le informa que desde ese día se convertirá en Ghost Rider. Intercambió su alma con el espíritu de la venganza y lo condena a caminar entre los vivos de día y acasigar a quien haga el mal en las noches. En vida, Al Simmons no fue la mejor persona. Comitió su primer asesinato a los 19 años. Se unió a Lord Marins, donde fue condecorado. Se convirtió en un héroe para su país tras frustrar un intento de asesinato al presidente. Luego, fue reclutado por Jason Wayne para pertenecer al USSG, una organización gubernamental dedicada a eliminar personas inocentes y culpables, hasta que su jefe lo traiciona y ordena su muerte. Este muere a manos de su compañero, quien le prende fuego en vida. Curioso o no, porque el fuego es lo que lo define. Al fue parar al octavo círculo infernal a manos de Malevolgia. Quien le ofrece un trato, lo regresaría a la vida, a cambio de que se uniera a su ejército de Hallespawn. Al acepta el trato y regresa a la vida, pero sus recuerdos son modificados, dejando solamente los buenos momentos de su vida, que a lo demás, es historia. Mephisto no solo busca hacer pactos con el objetivo de obtener almas. Hay algo más oscuro, más siniestro, que disfruta el demonio. Hacer un pacto para que los desdichados que caen presas de sus cucarretas solo tengan miseria, dolor y desesperación. No hay nada más dulce para el demonio que el sonido de un alma en pena. Y por ello, para uno de sus pactos infernales, eligió a Peter Parker en uno de los más trágicos días de su vida. Spider-Man había revelado su identidad al mundo entero durante la guerra civil. Y ahora, ahora paga el precio. Kipping había contratado un asesino para terminar con su vida. Pero cuando la bala fue disparada, no alcanza a penetrar el cuerpo de Parker, sino que atraviesa el cuerpo de su amada tía May. Su condición es crítica, su muerte se acerca, los médicos no pueden hacer nada más. Es demasiado tarde. Peter se siente responsable y con esta responsabilidad en sus hombros, busca cualquier persona, cualquier medio que pueda cambiar el destino de la tía May. Y por ello, cae en manos de un ser proveniente del infierno. Uno que le hace una propuesta tan tentadora que Peter le cuesta rechazar. Pero hay algo más en este pacto. El precio a pagar es el amor de Peter y Mary Jane. Y también su matrimonio. Algo tan puro y sagrado en los ojos de quien está arriba. Y por ello, Mephisto lo quiere. Será su imaginable victoria. En medio de las lágrimas, los amantes aceptan. Aceptan que todo recuerdo de su amor desaparezca. Solo siendo recordado por un diminuto fragmento de su alma. Una que grita por toda la eternidad porque sabe del amor que nunca fue. Mary Jane ofrece algo más para que Mephisto no solo traiga May a la vida, sino que también elimina en la mente de todo el mundo el recuerdo de que Peter Parker es Spider-Man. Y así ocurre. Pero al ser envueltos en los fuegos infernales, antes de que todo se desvanezca, Mephisto realiza la última tortura. Les muestra una pequeña niña. La imagen de la hija que nunca tendrán. Porque Peter decidió salvar la vida de su amada tía. El bastardo inglés más grande, alcohólico y fumador empedernido. Ya saben, el maestro de las artes oscuras. Pero sobre todo, el único humano que puede presumir haber embaucado al más grande embaucador. En esta historia somos testigos de cómo John reflexiona sobre su vida, sobre las personas que perdió y las personas que por su culpa se perdieron. Hace esto ya que morirá pronto. El cáncer invade su cuerpo y logra lo que ningún demonio, bruja o cualquier criatura sobrenatural pudo matar al gran John Constantine. John visitó a su viejo amigo Brennan quien le enseña un estanque de agua bendita. Enciende unas velas y tras un hechizo esa se convierte en cerveza. Pero no en cualquier cerveza, se convierte en la mejor cerveza del mundo. Brennan le explica que mientras las velas estén encendidas, el agua bendita será cerveza. John le pide ayuda a su amigo y este solo se ríe confesándole que también está sufriendo de cáncer y tras unos minutos muere. Ebrio, John busca salir de este lugar pero se topa con el primer caído pues Lucifer en persona viene por el alma de su amigo. Este le explica que Brennan le vendió su alma a cambio de la mejor cerveza del mundo aunque no sin antes poner una condición y es que Lucifer se tiene que llevar su alma antes de la medianoche. John le pide al primer caído beber un tarro de cerveza junto al cadáver de su amigo. Este acepta bebiendo la mejor cerveza que existe y John solo se limita a decir ¿Sabes? Es la mejor cerveza del mundo pero también es mágica y mientras las velas estén encendidas no se convertirá en agua bendita. ¡Agua bendita! exclama Lucifer demasiado tarde porque John patea las velas mientras el demonio se retuerce y se deshacina el suelo. De esta manera John salva el alma de su amigo pero se condena a sí mismo. En el medio de la cruda realidad John pone en marcha un descabellado pero brillante plan. Primero se despide de su hermana y de Chaz reúne algunas cosas y se dirige a un antiguo departamento de mierda en el cual vivía anteriormente. Todo seguido invoca al segundo caído vendiéndole su alma. Después limpia todo e invoca al tercer caído de nuevo vendiéndole su alma. Tras de esto John se corta sus venas y mientras se desangra en el suelo Lucifer aparece para reclamar su alma pero al mismo tiempo el segundo y tercer caído también aparecen. Mientras la trinidad demoníaca discute John se burla de ellos diciendo por su avaricia ninguno de ustedes de los dos revisó el estado de mi alma y ahora cuando muera será de los tres. Es claro que ninguno cedería y una gran guerra se daría por el alma de John y en caso de no ser cosechada este ascendería a los cielos donde la trinidad demoníaca sería la burla de todos por ser engañados por un simple humano así que por obligación Lucifer cura a John y tras esto exclama y la muerte del Nazareno me daría más placer que la tuya poseerte y hacerte sufrir. John con una gran sonrisa dice pero no puedes ¿verdad? Si muero una gran guerra se desatará por mí así que están ustedes tres cuidar que no me pase nada será bueno vivir sabiendo que ustedes velarán por mí así que jodan sin y se marcha con una gran sonrisa en su rostro bueno eso fue todo por hoy voy a ser honesto con ustedes este video no fue fácil de hacer por eso no lo sacamos en el momento que teníamos planeado sacarlo pero espero que les haya gustado el resultado final y si lo hizo déjenoslo saber con un like o de pronto con un comentario y si pueden compartirlo con sus amigos estaríamos eternamente agradecidos estamos planeando hacer un video de Alfred y un video de Bane así que si quieren verlos no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones y los veré la próxima aquí en Comic Legion ¡Gracias!